Música Bueno, feliz año y bienvenidos a Con España Acuesta, yo no sé decir Con España Acuesta, con el gobierno Acuesta, con los 23 departamentos ministeriales contando ministerios más vicepresidencias, 23. Simplemente para que ustedes se hagan una idea, 12 eran los que se quitaron en aquella moción de censura que cargó contra el gobierno de Mariano Rajoy, 12. Y decían algunos de los que ahora acaban de implantar 23 carteras, decían, es la casta, son demasiados, ¿cómo gastan? De 12 a 23, si no han conseguido redondear hasta el 24 porque no hemos contado a Pedro Sánchez, que si no, literalmente el doble. 23, ministerios pensados para ir contra contra ministerios, contra ministerios pensados para tener secretarías de Estado que van contra ministerios, ministerios que van para colapsar a vicepresidencias, vicepresidencias pensadas para colapsar ministerios. Vamos, lo que viene siendo lo que ustedes organizarían en su casa para que funcione, ¿verdad? Una nevera contra una lavadora, lavadora contra lavavajillas y el lavavajillas contra todos los señores que vivan dentro de la casa. Un espanto, o sea, se lo digo literalmente como lo pienso, pero eso es en lo que nos hemos metido. Feliz año, de todas formas, muy feliz año, de verdad, que sobreviviremos a todo esto. Bueno, ya tenemos montado ese gobierno, ya tenemos a Pedro Sánchez y a lo largo del programa les vamos a ir haciendo un repaso de lo que él decía y en lo que ha convertido esta gobernabilidad. De cuando él decía, por ejemplo, frases textuales, se lo repito, textuales, nunca daremos la gobernabilidad de España a Esquerra, nunca la daremos, lo han visto, ¿verdad? No hace falta ni que lo comente. Un documento firmado donde directamente se pone que la gente de Esquerra puede aportar la propuesta que le dé la gana a esa mesa con plena libertad, no se hace ninguna mención a la Constitución, por lo tanto, plena libertad puede ser libertad de ir contra la Constitución, y donde además se dice que se analizará todo con sinceridad y con ganas de que todo lo que se apruebe, de nuevo, no viene una sola mención a la Constitución, de que pueda ser un freno el hecho de que sea contra la Carta Magna, simplemente se tendrá que trasladar a una, y dicen ellos, consulta, es decir, a un referéndum separatista, que únicamente tendrá que ser decidido por los catalanes, tal cual lo pone. A partir de ahí, que qué es lo que va a ocurrir, se va a cumplir, no se va a cumplir, yo no lo sé, lo que sé es lo que está ocurriendo, y lo que sé es que lo que se dijo no se entregará a la gobernabilidad de España a Esquerra, que es un partido cuyo líder está en prisión en estos momentos por ser un golpista, por sedición y malversación confirmada y en sentencia firme por el Tribunal Supremo, en estos momentos esa Esquerra, la que no iba a decidir, es la que decide todo. Ese Yedoners, esa prisión por la cual no iba a pasar nada, es la que decide todo. Esos presupuestos que se iban a hacer pensando en la gente, pasan por Yedoners, por Yedoners, por cierto, y muchas veces hasta por Waterloo, porque también se ha pactado a espaldas de todos nosotros con un señor amado Carles Puigdemont, prófugo de la justicia. ¿Con quién decía Pedro Sánchez que tampoco iba a pactar? Con EH Bildu, no se iba a sentar, se ha sentado físicamente en Navarra y se ha sentado físicamente para negociar el gobierno de la Moncloa. Ellos nunca iban a pactar con proetarras, los tienen sentados. ¿Qué es lo que le dicen los proetarras desde la tribuna del Congreso? Es decir, nos lo dicen a todos nosotros. Frase literal del señor Matute, es decir, directamente del portavoz de los proetarras en el Congreso de los Diputados. Estamos aquí porque no nos vencisteis ni nos vamos a rendir. Frase literal. ¿A qué se refiere cuando dice no nos vencisteis? ¿A ellos? No, evidentemente no. ¿A quién se refiere? Se refiere a su origen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice cuando dice no nos rendimos ni nos rendiremos? ¿A qué se refiere? A que mantienen los mismos planteamientos, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que tenemos. Eso que decía Pedro Sánchez que nunca jamás se entregaría la gobernabilidad a eso, a eso es a lo que se lo ha dado. Y nosotros en estos momentos tenemos una gobernabilidad que pasa por el Partido Socialista, sí, más bien por Pedro Sánchez. ¿Y por quién más pasa? Pues pasa directamente por proetarras y por golpistas, condenados por sedición y malversación. Dos formaciones que, por cierto, unieron fuerzas a partir del año 2000. Y si no, pregúntense ustedes por qué en Perpiñán la persona que negociaba con los Etarra se llamaba Carlos Rovira, mientras ETA conformaba directamente en aquellas negociaciones lanzadas por José Luis Rodríguez Zapatero una alternativa de izquierdas al nacionalismo que permitiese gobernar siempre al Partido Socialista, de aquel José Luis Rodríguez Zapatero y ahora heredado por este Pedro Sánchez. Esto es lo que tenemos. Mientras, a lo largo del programa les vamos a mostrar lo que ocurre en Bolivia, nosotros enviamos a gente que intenta entrar a una embajada con pasamontañas para sacar a unos señores que, oh, qué casualidad, tienen información de cómo se financia con el narcotráfico Bolivia y de rebote Bolivia a determinados partidos de extrema izquierda. ¿A quién? Podemos. ¿Cómo no? ¿Qué hacemos nosotros intentando entrar en una embajada para ayudar a salir de la Embajada de México? Es decir, porque no quieren ser capturados por el sistema judicial de Bolivia a unos señores que la información que tienen es sobre Podemos. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Por cierto, esas personas investigadas, nada más y nada menos, que en una investigación trazada por Estados Unidos para evitar la entrada de droga en Estados Unidos, que quien comanda esta investigación es la DEA. ¿Nos vamos a enfrentar a Estados Unidos para proteger a Podemos? Ya no sé dónde vamos a acabar. Pero bueno, todo esto lo vamos a intentar explicar. ¿Por qué es lo que tenemos a partir de ahora? Se lo repito, feliz año, sobreviviremos a esto. Pero es lo que tenemos. Don José Luis Corcuera, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le voy a lanzar directamente la primera pregunta, porque es la pregunta que tenemos de encuesta para todos los televidentes. ¿Traiciona Sánchez a España con un gobierno pactado con golpistas y proletarras? Nosotros hemos puesto dos teléfonos. Si quieren contestar que no, 905-8081-40. Si quieren contestar que sí, 905-8081-41. Bueno, José Luis. Tendremos que ver lo que hace. Si me preguntan si a mí me parece adecuado ese acuerdo, diré que no. Me parece que es un error manifiesto y un mal comienzo. Y sobre todo lo que me parece es que la nueva palabra ahora de moda, que es el progresismo, antes era democracia. El que no decía democracia era un mindundi. Ahora hay que decir demócrata y progresista. Bueno, pues el gobierno no es progresista. Si entendemos que el progresismo fue la reacción de una socialdemocracia hace muchísimos años, en contra de lo que entonces se juzgaba un reaccionarismo de derechas y en contra del comunismo, eso era el progresismo, hoy tendremos que convenir que un gobierno hecho con comunistas y apoyados en independentistas, de ninguna forma puede ser progresista. Por tanto, a todos esos intelectuales de cuarta que hablan de esto con una naturalidad extraordinaria, y dan lecciones de todo, ¿verdad?, decirles que de progresista nada. Gobernar con quien su modelo es Cuba, su modelo es Venezuela, su modelo es la Bolivia de hace poco tiempo, o Nicaragua, y todos los países totalitarios que en el mundo hay, ese acuerdo no puede ser progresista. Y en segundo lugar, si me permiten citar a un progresista, Jesús Maraña, en un libro que escribió hace algún tiempo, cuenta que el hombre de Estado se pierde en Washington, y es cuando Pedro Sánchez fue, entre otras cosas, a dar una charla en una universidad de Washington, y le iba a presentar el español Ángel Cabrera. El rector Cabrera escribe un mensaje, espero que Pedro Sánchez sepa dirigir un país mejor que un GPS. Pido disculpas a la facultad, a los estudiantes e invitados por su no asistencia. Pues espero, espero, que sepa hacerlo mejor que buscando con el GPS una dirección, y además espero que lo más grave del acuerdo que ha alcanzado, que no es precisamente con Unidas Podemos. El acuerdo con Unidas Podemos es una mentira, como la copa de un árbol. También es una mentira el acuerdo que ha alcanzado con Esquerra, porque había prometido que no lo iba a hacer, pero a mí lo que más me preocupa es el acuerdo que ha alcanzado con Esquerra. Ese acta donde dice que van a negociar y que van a someter a una consulta el resultado de la negociación, me parece que si es para dar satisfacción a Esquerra, será un golpista. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas. Déjame que cite antes de que te pregunte dónde se nos puede ver, y por cierto, que le dé las gracias a la audiencia, porque ayer sábado, de nuevo, el mundo al rojo fue tendencia en YouTube, así que encantadísimos de que siga engordando el grupo de personas que nos siguen. Pero déjame que recuerde que estamos en la televisión en la que muchos nos estarán viendo, en TDT, en Madrid, según encienden el televisor, ahí estamos. Frecuencias 45 y 57. Estamos también en la 8 de Zaragoza, ahí también nos pueden ver, en Aragón. Nos ven en toda la comunidad valenciana, a través de la 8, la 8 Mediterráneo, en Valencia. Nos pueden ver ya en Internet, de forma online, en www.eldistrito.es, www.distrito.es. Nos pueden seguir en redes sociales, ¿cómo nos pueden seguir? Bueno, en Twitter, arroba, espanna, acuesta, ya saben que no hay ñ, en Facebook, Distrito TV, en YouTube, el Distrito TV, ahí nos pueden ver cuando quieran, se bajan los programas, no se los bajan, los ven en podcast, lo que ustedes quieran. ¿Y cómo nos pueden enviar mensajes que van apareciendo en pantalla? Llamas a través de WhatsApp y les digo el teléfono, 669-728673. ¿Cómo lo ves, Carmen Chu? ¿Animada? ¿No animada? No, la verdad que no. Hacemos las maletas, no esperamos a ello. No estoy muy animada, no, yo de mi país no me van a echar, o sea, que de eso nada. Que se vayan ellos, ¿verdad? Exacto, ni hablar. Pero, claro, Pedro Sánchez y todos vamos a tener un gran problema, porque aquí solo hay dos posibilidades. O Pedro Sánchez engaña a todos, engaña a todos, porque si no engaña a RC y le da algo, perdemos todos, tiene que engañar al PNV, tiene que engañar, ¿por qué? Porque hay una cosa muy importante, si no engaña a todos esos, el país se va al carallo y, por supuesto, esto, pues como acaba de alertar Corcuera, o sea, esto sería un desastre. Entonces, para que algo funcione, tiene que engañar a todos, pero si engaña a todos, va a ser incapaz de sacar adelante un presupuesto, con lo cual el país está parado. O sea, él estará encantado, estará unos meses, saldrá con el Falcon, vivirá en Moncloa. Volverá con el Falcon, volverá a salir con el Falcon. Y ya, volver, tal, pero ¿cuánto tiempo le puede durar eso? Porque la única forma de que Sánchez siga unos meses es que de momento no haga nada, todo esto está dándole al balón, para arriba, para abajo, me reúno, luego no sé qué, pero si realmente quiere cumplir con las cosas que ha dicho, este país se va al desastre. Y si no cumple, a él le mandan al carallo. O sea, que tiene muy pocas posibilidades este gobierno de durar mucho, porque o es un gran traidor y además la oposición supongo que no se va a estar quieta. O sea, si Sánchez se salta a la Constitución, si firma cualquier cosa que sea una traición al país, supongo que la oposición le pondrá en su sitio. Y si no cumple, pues le mandarán al carallo, porque ya le han dicho bien claro desde la tribuna del Congreso, o sea, nosotros te ponemos, nosotros te quitamos, o nos das esto o la legislatura dura dos días. Entonces, yo espero que no le dé nada a nadie, que engañe a todo el mundo, a ver si conseguimos que se vaya. Ana Isabel Pérez Baos, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas, Francesc Carlos. Se ha citado la oposición, hay tres partidos de oposición, otras veces tenemos aquí también a gente de Vox. Hoy tenemos a una del Barrio Popular, a uno de Ciudadanos, seguimos mencionándolo, o UPyD. Ana Isabel, ¿cómo lo ves? Bueno, pues ya estoy de acuerdo con Carmen, que este gobierno va a durar muy poquito, va a durar muy poquito, pero en lo que dure o no dure, pues este señor sigue apalancado tranquilamente en la Moncloa, supongo que tendrá que volver a cambiar de colchón, porque ahora no creo que duerma muy a gusto teniendo a Pablo Iglesias como vicepresidente, y esa guerra de egos y esa inseguridad de tenerle cerquita, pues supone un gasto y un despilfarro público en dinero, en la creación de cuatro vicepresidencias, en un montón de ministerios, y ya solo con lo que han anunciado, más o menos son dos millones de euros. Están preparando en Ikea la grada, porque como ya no caben, en la bancada de ministros no caben, van a poner una grada. Entonces es un escándalo. Ahora que está cayendo el Vicente Calderón, van a aprovechar y se van a llevar un trozo de grada, y lo van a poner ahí. Entonces bueno, es un escándalo, yo espero que dure poco, pero desde luego la oposición será fuerte para que cuanto antes estos señores se vayan de este gobierno. Cristiano, ¿cómo lo ves tú? Bueno, la verdad estoy de acuerdo con Carmen en que la esperanza, y es triste decirlo, la esperanza de los españoles es que Sánchez engaña a sus socios de investidura, porque como ha engañado y ha cambiado de versión numerosas veces, ahora mismo que engañe a ERC sería la suerte para nuestro país. Y la verdad es que es preocupante lo que va a durar este gobierno. Yo creo que en Moncloa están dando ese mensaje de que es un gobierno estable para toda una legislatura, pero todos los españoles estamos viendo cómo ha empezado y creemos que es muy complicado que esta fórmula aguante más de un año. Yo creo que intentarán sacar los presupuestos pronto, intentarán llegar a algún tipo de acuerdo respecto a Cataluña, y la idea de Sánchez, o al menos lo que daba a entender Pablo Iglesias en su entrevista en el Intermedio el otro día, es la reforma del estatus de Cataluña para poder darles cuanto más mejor y que voten los catalanes. Pablo Iglesias repitió varias veces cuando le preguntaban si era una consulta de autodeterminación, decía, no entraba a decir si era una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña, y decía que lo tenían que votar los catalanes, al igual que los andaluces votaron el estatuto de Andalucía, y todos los demás votan sus estatutos. Con lo cual, la intención del gobierno es hacer un estatuto para Cataluña y vamos a ver si Esquerra va a pasar por ahí. Y entre medias tenemos también la posibilidad de unas elecciones en Cataluña, que parece que Junts per Cat quiere alejar en el tiempo para que se vea que el pacto de Esquerra y PSOE naufrague. Entonces, eso es lo que nos depara los próximos meses. Pedro Sánchez está muy contento con el Falco de conseguir en la Moncloa, sinceramente pensando en el interés general de los españoles, en la prosperidad de nuestro país, en una posible crisis económica, en lo que vendría bien para España, pues estar negociando con los independentistas es malo para España, estar dependiendo de HB, es malo para la democracia en sí, es malo para todo lo que hemos defendido en este país y lo que hemos luchado, y los próximos meses, políticamente hablando, pues o en este país cambia radicalmente o nos vamos a avergonzar mucho de lo que ocurra. Bueno, pues vamos a ver cómo arrancaba este gobierno, vamos a verle a Pedro Sánchez. Les recuerdo la pregunta que tenemos para todos ustedes. ¿Traiciona Sánchez a España con un gobierno pactado con golpistas y proletarras? Si consideran que no, 905-80-81-40. Si consideran que sí, 905-80-81-41. Así lo presentaba Pedro Sánchez. Para él, este gobierno no tiene pacto con proletarras, no tiene pacto con golpistas. Para él es esto. ...de transmitir al jefe del Estado, a su majestad el rey, la lista con los nombres de los 22 miembros del nuevo Ejecutivo, que es el primer gobierno de coalición de la historia de nuestra democracia. Tendrá que recorrer, en consecuencia, a un camino nuevo, que va a servir también de referencia al futuro y que pone a la política española en la misma senda que a la política europea. Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra. Los integrantes del nuevo Ejecutivo son hombres y mujeres con una gran profesionalidad y competencia. Es un gobierno compuesto por personas que tienen amplias trayectorias, que avalan, a mi juicio, su capacidad, y abundan, además, en perfiles de rotunda competencia económica para afrontar los desafíos económicos que tiene nuestro país. La composición del gobierno es tan plural como la mayoría progresista que apoya a este gobierno y como la mayoría social progresista que aspira también a representar este gobierno. Esta será la legislatura del diálogo. Debe ser la legislatura del diálogo. Del diálogo social, del diálogo territorial, y también diría del diálogo generacional. Hay que reconocer que si le piden a una persona que hable durante 10 minutos sin llegar a decir absolutamente nada, lanza un discurso similar a este. O sea, ¿te vale para vender una aspirina, para vender un coche de segunda mano o para anunciar un gobierno? José Luis, ¿este gobierno realmente progresista, es social, es para la gente o es para él? A mí no me gusta hacer predicciones porque no tengo una bola de cristal. Lo que es, en juicio, lo evidente. ¿Y qué es lo evidente? Lo evidente es que Pedro Sánchez ha mentido al conjunto de los españoles y a sus votantes. Eso es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque poco en plena campaña electoral decía, por ejemplo, necesito un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho, que el poder judicial es independiente del Ejecutivo y que aquí no se persigue a nadie por sus ideas. Y resulta que tiene un vicepresidente que dice justamente lo contrario de lo que él decía. Pero no solo eso. Es un mentiroso compulsivo, pero bien, es el que más votos, el que más escaños tuvo y, por tanto, la capacidad para intentar formar gobierno. Él ha elegido a sus socios. Y la segunda traición al lenguaje y a las ideas, sobre todo a las ideas de un socialdemócrata, socialdemócrata, que él se llama a sí mismo socialdemócrata, es decir que ha hecho un gobierno con la mayoría progresista de este país. Claro, es inconcebible. Pero esa es una traición al lenguaje, a las ideas. Todavía no ha empezado a traicionar al país. Ya lo veremos. Eso es lo que digo. Porque decir que es un gobierno progresista, aquel que se hace con comunistas y con independentistas y con los que no piden disculpas de los asesinatos cometidos por ETA, pues es un sinsentido. Es imposible. Es imposible que eso se pueda llamar gobierno progresista. Es que el PNV tampoco es muy progre. ¿Cuál es el problema? Si lo vamos a ver pronto. Lo vamos a ver pronto. El estatuto, os recuerdo a mis contertulios, que el estatuto que hizo Artur Mas con Zapatero y que el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, creo recordar que nueve artículos y modificó veintitantos, ese estatuto se hizo con el voto en contra de Esquerra Republicana de Cataluña. Y respecto de los peligros del independentismo, convendría hacer una reflexión. Porque hay una tendencia a decir que los de Juntos por Cataluña es más peligroso que Esquerra. No es verdad. No es verdad. Como tenemos una vicepresidenta del gobierno que además se va a encargar de la memoria democrática, igual nos cuenta y hace saber a los niños en las escuelas que un tal Luis Compáñez intentó dar un golpe de Estado en el 34 a la República Española, a la Segunda República Española. ¿De qué partido era? De Esquerra. Por tanto, eso de que lo va a arreglar con Esquerra, con un estatuto, vamos a verlo. Pero vamos a tener otra cosa inmediatamente. Y es que se va a reunir, según ha dicho, con uno que ya no debiera de ser presidente del gobierno, de la Generalitat. Porque la justicia ha dicho que no es diputado. Y el Estatuto de Cataluña dice que quien no es diputado no puede ser presidente. Y la pregunta es, ¿le va a tratar igual que cuando vino a la Moncloa que parecía un jefe de Estado de un país extranjero? ¿Cómo lo va a tratar? ¿Cómo lo van a hacer? Ahí empezaremos a saber si lo mal que apunta este gobierno se va consolidando. Y si me permitís, por último. Me parece indignante cómo se ha hecho este gobierno. Este goteo propagandístico, donde incluso los secretarios de Estado, que los nombra el gobierno, porque mientras no los nombre el gobierno, no son secretarios de Estado, ya ha dicho Unidas Podemos quiénes son, pero si tienen que ir al Consejo de Ministros. Segundo, en respuesta a eso, el presidente del gobierno, ese que se perdió porque no sabía interpretar el GPS, Sejún Maraña, ese empieza a gotear los ministerios, no tiene la decencia de esperar presentarle el gobierno completo al jefe del Estado. Le recuerdo que cuando Felipe González fue investido, bueno, sacó mayoría absoluta para ser presidente del gobierno, fue naturalmente a ver al jefe del Estado y cuando salió de la reunión le preguntaron los periodistas, presidente, ¿le ha dicho usted al rey en la composición del gobierno? y contestó, se la he dado a lapicero, porque lo que hay que decirle al jefe del Estado es la composición del gobierno, no por teléfono, sino en persona, no después de haberse enterado por la prensa con un goteo como el que ha ocurrido, que es algo absolutamente inconcebible, aunque desde el punto de vista mediático, pues de votos, lo cual es una desgracia. Si eso fuera cierto, sería una desgracia. Tenía un fin, José Luis, que era tapar las decisiones judiciales sobre Junqueras y Torra. Bueno, conclusión, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, porque claro, aquí, como decía Azaña, otro nombre en este momento imprescindible, como decía, para combatir el fascismo, dice Azaña, en un libro que escribió en el año 39, poquito antes de morirse, querían hacer una revolución sindical, joder, qué tíos, en la segunda república, para combatir al fascismo, querían hacer una revolución sindical, y decían que eran progresistas, por tanto, en fin, no apunta bien cómo ha hecho el gobierno, cómo lo ha hecho público, no apunta bien su capacidad de mentir, porque si nos ha mentido tanto, es de esperar que nos siga mentiendo, pero es que se le va a notar. ¿Y cómo creo yo que hay que responder a eso que puede ocurrir? Pues la sociedad civil tiene un papel fundamental, los partidos haciendo una oposición como es debido, una oposición como es debido, pero si hiciera falta, la sociedad civil tiene que parar la deriva que pueda conducir a que unos territorios sean distintos a otros, porque, ya luego no me dejáis hablar en más tiempo, ¿qué significa en el discurso de Sánchez el libre desarrollo de las identidades nacionales? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir en el discurso de investidura el libre desarrollo de las identidades nacionales? ¿Y qué hay que parar la deriva judicial? Coño, oiga, pues la justicia no actuará si no cometen ilegalidades. Lo que hay que decirle a Esquerra es que no cometan ilegalidades, que no vayan contra la ley, que no digan que este no es un país democrático, pero ¿cómo no va a ser un país democrático si hubiera un atisbo, un atisbo, solo un atisbo, de, digamos, de autoritarismo, estarían todos en la cárcel? La pregunta es si ha mentido Sánchez. Bueno, dejemos que hable el propio Sánchez, pero el Sánchez previo a esta conformación de gobierno. Atención, primera pieza. Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española. Yo creo que estoy siendo bastante claro. Creo que podemos serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Pues nada, él mismo, Esquerra, Bloque Esquerra, vamos adelante. Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señor Rafa. Y lo siento. Por lo tanto, no es que sea un engaño a sus propios socios, es que es un engaño a todos los españoles de los que ha arrancado el voto, diciéndoles que iba a hacer exactamente lo contrario a lo que luego ha hecho. Y lo más preocupante... Pero a los primeros, pues perdón, Carmen, los primeros los que le han aplaudido. Las dos veces le han aplaudido. Cuando dijo una cosa y cuando dijo la contraria. Lo cual pone de manifiesto la deriva del socialismo español a sitios inconcebibles. Es que por esto mismo que ha hecho, por menos, por menos, porque no llegó a hacerlo, le echaron del partido, le sacaron por la ventana. Entonces, ¿cómo es posible que un partido, a todos a una, dicen, esto que vas a hacer es, vamos, que no lo vamos a tolerar y tanto no lo toleramos que te echamos del partido y ahora le aplaudan todos con las orejas a algo peor de lo que ha hecho, que es ya directamente depender de todos estos partidos. Decías antes, nombrabas a la vicepresidenta para la memoria esta democrática, que ya no sé qué es memoria democrática. Histérica, memoria histérica. Ya, memoria tal. Es que está, el viernes, dijo, el viernes dijo que en democracia es muy importante las formas y hoy su propio jefe va y no va ni a la zarzuela a hablar con él, le llama por teléfono, le manda un buro falso, yo no sé lo que ha hecho al final, pero es impresentable, o sea, que no nos, quiero decir, que yo no tengo tampoco la bola de cristal, pero vamos a ver, si una persona es capaz de decir en tres meses o en cinco y en seis cinco cosas distintas sobre lo mismo, yo mucho me temo que nos va a volver a engañar. Entonces, si nos va a volver a engañar, aquí la cuestión es, nos va a volver a engañar, va a engañar a sus socios o nos va a volver a engañar a todos o va a engañar a una parte o a quién va a engañar, porque este gobierno no puede salir adelante, porque un gobierno que ya vive de los presupuestos de Montoro ya por tercer año, ya no se puede permitir el lujo, entre otras cosas, porque Bruselas no se lo iba a permitir y van a venir, los de negro van a llamar a la puerta en dos, o sea, entonces, si necesita unos presupuestos para hacer esos presupuestos, ya le han dicho sus socios que tiene que hacer determinadas cosas, si no las hace, no hay presupuestos, o sea, depende de ellos, depende de ellos, que no le importa, ya lo sabemos, o sea, a Sánchez no le importa, no le importa que España, a mí yo creo que no le importa, en absoluto, vamos, le importa un comino, como a la de RC, a Sánchez también le importa un comino, él ha conseguido lo que quería, que era la investidura, ha firmado lo que no está en los escritos, porque hemos hablado aquí de RC, de Podemos y de Bildu, pero es que falta lo que ha firmado con el PNV, que es, no sé, no sé si más, pero con muchas cosas muy preocupantes también en ese acuerdo, con el PNV, cuidado, incluido en el estatuto una fórmula aladina y camuflada de fraccionamiento del Consejo General del Poder Judicial, fórmula que se pretende trasladar a Cataluña, pero bueno, yo insisto en que o nos engaña a todos, o esto, Cristiano e Isabel, antes Ábalos, pero el Ábalos del pasado, claro, decían lo mismo, eran otros, como decía aquella explicación de Isabel Celá, dice no, es que era otro Pedro Sánchez, fue antes del desayuno, ya pueden entender todos, que antes del zumo de naranja se comporta de una forma un tanto distinta, el Ábalos previo, atención. Otros atajos para un proyecto del que no les escuchamos desistir, que es el independentismo, esto no puede ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción censura, mire, le puedo adelantar, esta posición ya la conocemos, la conocimos en verano, ya nos la hicieron llegar, en verano estábamos en esas circunstancias, es más, nos apremiaron que fuera antes del 1 de octubre, y no encontraron más que nuestro rechazo, porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar a costa de nada del país, y desde luego nunca a costa de la unidad territorial de este país, jamás, nosotros no hemos jugado jamás a un interés tan corto de poder, simplemente por tener un gobierno en precario y dependiente de fuerzas políticas que no son aliadas, y que no comparten nuestra visión de España, que no comparten ni siquiera nuestro modelo de Estado, así es que no nos sirve esa situación, no es posible presentarse una moción de censura con esos apoyos. Cristiano Isabel, os pido un comentario rápido porque tenemos que ir a publicidad porque esta gente, no es que no aguante la hemeroteca, es que no aguante el Don Miki, o sea, no aguanta una página, es que es una cosa... La verdad es que es una pena que el engaño y la mentira ya no pase factura política en nuestro país, y a mí me quedo con lo que decía el señor Corcuera de la movilización de la calle y la sociedad civil, pero hay un problema porque además hablabas del término progresista, es que hay que desmontar ese término progresista, pero es que ahora mismo toda la maquinaria del PSOE, toda la maquinaria de Unidas Podemos y de sus socios, todos los que no aplauden este gobierno son fachas, son de ultraderechas, entonces ahora mismo explicar a la gente que no es progresista ir a una manifestación proetarra en Bilbao de la mano de un partido que ahora está en el gobierno de la Unidas Podemos, eso no es nada progresista, pero eso hay que explicárselo a la ciudadanía porque la ciudadanía dice hay que desmontar ese falso progresismo y decir que eso no es progresista para España sino que es un mal para el futuro de nuestro país. Isabel. La verdad que escuchando a Valos no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de decir una cosa, de decir la contraria y jugar con... Porque no la tienen. Con lo que tienen, pero lo que sí que tengo claro es que lo que estamos viviendo en este momento, lo que llevamos viviendo en estos pactos estas últimas semanas, lo que se está es materializando el gran fracaso de Sánchez en las urnas el pasado 10 de noviembre y esa es la única realidad y la única verdad, el mantener el poder a toda costa, el poder por el poder, a costa de cualquier cosa, a costa de lo que sea y que vamos a pagar todos los españoles y esa es la gran tragedia. Les repito la encuesta que tienen todos ustedes y nos vamos a publicar. ¿Traiciona a Sánchez de España con un gobierno pactado con golpistas y proletarras? Si consideran que no, 905-80-81-40. ¿Que consideran que sí? Pues 905-80-81-41. Volvemos ya. Por mí. Y por Málico. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915102741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patricocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconet no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extra tofes. El maestro de la ley esндonora917 por centristía evidente. El maestro de la ley es el marcado en España. Incluso кого cuenta la construir la ley es el imperio de la ley. Ferrari es el marcado en España. Bueno, pues antes de comenzar, déjenme que les dé un consejo. Colacel Antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Bueno, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro propio organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico, que lo conocerán todos ustedes. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, que simplemente colágeno. De ventas en tiendas especializadas en el 914460000, bien facilito, y en parafarmaciamundonatural.es, ahí lo tienen. Bueno, y ya les adelanto, les recuerdo la encuesta que tenemos para todos ustedes. Esto que están viendo detrás mío no se crean que me he traído tres equipos de fútbol juntos. No, no, no. Esto que están viendo más todo lo que no se ve, porque no da el ancho de la cámara, es el nuevo gobierno. Les decía yo 23. 23 es con Pedro Sánchez, porque son 22 carteras en total, más presidencia. 18 de ellas son ministerios, 4 han pasado directamente a rango de vicepresidencia. Pero déjenme que les recuerde esa pregunta. Y ahora a ver si podemos ver ese plano completo de todos esos ministerios. Yo, simplemente para que la gente se haga una idea, en época de Manero Rajoy me parece que eran 12 carteras. ¿Lo digo bien, Ana Isabel? 12 carteras. En estos momentos tenemos, ahí lo tenemos. No sé crean ustedes que es que... Ha habido que hacer un... No, es lo que tenemos, que literalmente no se sabe cómo se va a meter en el Congreso los diputados. Porque, José Luis, yo no sé si tú recuerdas algún gobierno de este estilo, yo tengo la sensación de gobiernos para gobiernos, contra gobiernos, frenos a gobiernos, ministerios contra ministerios, contra vicepresidencias, literalmente en la bancada azul, yo creo que no caben en el Congreso. Suárez tuvo uno más. ¿Suárez tuvo uno más? Sí. ¿Y qué hacían? Iban así, asentadillas. Es que fue la primera legislatura en la que Suárez tuvo que ir con todas las familias que había de la UCD, de los otros, los primos, los otros. Y entonces, bueno, tenía un poco de lógica. Pero después ya todos los gobiernos han sido, por supuesto, muchísimo más inferiores. José Luis, ¿esto está pensado para que unos contrarresten a otros, para evitar batallas internas entre esa multitud de socios? Bueno, yo creo que la pregunta que estáis haciendo de momento, la única respuesta posible, es que a quien se está traicionando es a sí mismo. Eso es evidente con las imágenes que habéis puesto, no solamente él. Adrián Arrastra, que por ejemplo, acaba de decir dos cosas. Una, que no hay que crispar. Y al día siguiente le dice a Feijóo que es el más de ultraderecha del PP. Esta señora aplaudía a Pedro Sánchez a rabiar cuando decía en el Parlamento que no iba a hacer un gobierno que descansara en Esquerra Republicana de Cataluña y cuando hace el gobierno que descansa en Esquerra Republicana de Cataluña, también aplaude a rabiar. No solo eso, es que además el acuerdo lo hace ella. Es que lo hace ella. Entonces, no os preocupéis con esto de la progresía. Mira, a mí cuando uno que militaba en el movimiento comunista me habla de progresía, estoy riéndome todo el día. O sea, que uno del MK o del MC me diga eso, por favor, esté en el país o esté donde esté. En este caso está en el país. Pues me da igual. Que me diga un, que me hable de ser progresista, quien defiende, por ejemplo, que en la Constitución Española tenemos un rey que ha sido votado por los españoles y dice que ha sido un rey impuesto, pues ese, además de un ignorante, tengo dudas de que sea demócrata. Y entonces, ¿qué dice él que es progresista? Bueno, lo será, pero ni por el forro vaya. Vuelvo a decir lo que decía al principio. En fin, igual hay algún periodista de estos que ahora existen tantos. Progresistas. Que no conocen a un obrero en una fábrica y son capaces de darte una lección de trabajos manuales en una siderurgia, ¿verdad? Bien, no me preocupa lo más mínimo. Lo que debieran de estar es ellos preocupados. Vuelvo a repetir. ¿Cómo puede decirse que hay un gobierno progresista en el que están comunistas y se apoyan en independentistas y, en un caso todavía peor, independentistas que son el soporte o los que intentan blanquear a un terrorismo como el etarra? ¿Cómo va a ser eso progresismo? Será cualquier cosa. Será cualquier cosa. Por ejemplo, dejadme decir a un fenómeno del progresismo. El presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, que no dice otra cosa al niño este que ha sugerido la conveniencia de un referéndum para echar al rey y es del Partido Socialista Obrero Español. De La Rioja. Pero bueno, pero esto qué es. Dira haber dos republicanos en La Rioja. Pero esto qué es. Vamos a ver, mañana es lunes, ¿no? Y mañana vamos a ver al señor Garzón supongo que prometer su cargo con respeto a la Constitución y con lealtad al rey. Supongo. Oiga, qué momentazo. Dirá el Borbón. No me digan que no es un momentazo. Un Garzón que dice cosas tremendas de la Constitución y que además no se quede el Borbón. Ciudadano, ciudadano Borbón. Ah, y perdón. ¿Y los bolivarianos? ¿Y los bolivarianos, empezando por el vicepresidente, que se ha hartado a decir esas y más cosas prometiendo la Constitución y al jefe del Estado? La Constitución la calificó de papelito. Es un momento. Era un papelito. No me digáis que no es un momentazo. Yo no me lo pierdo. Un momentazo. Bien. Vuelvo a decir lo que decía al principio. Aquí el problema no es tanto los problemas que va a tener, que los va a tener sin duda en este gobierno, sino lo que va a hacer territorialmente o dicho de otra forma, lo que va a hacer con la unidad de España o dicho de otra forma, lo que va a hacer respetando la Constitución. Y respecto de que no se engaña, es evidente que no se ha engañado. A mí no, porque yo que voto al PSOE le borro a él, lo cual, desgraciadamente, lo transformo en voto nulo. Pero claro que yo, como no le puedo votar a este, porque a mí os aseguro que no me engaña, ya me engañó lo suficiente. Pero hay que hacer, hay que hacer como dice en un artículo hoy espléndido Javier Marías. Mire usted, va por la calle y un hombre que está en una situación de desgracia absoluta te pide limosna, te pide, pues para malvivir y tú se lo das y vas al día siguiente y te lo pide para otra cosa, el mismo, él no se acuerda que tú ya le diste a él y se lo vuelves a dar, pero a la quinta vez ya no se lo das. Pues con este pasa lo mismo, este te miente una vez, bueno, lo vuelves a votar, te miente otra y lo vuelves a votar, pero llega un momento en que lo que hay que hacer es no votarle, no, hay que votarle y por eso hay encuestas ya donde el PSOE baja porque la gente no es tonta, los españoles son muy inteligentes y saben que los problemas que tienen no va a venir alguien a solucionarlos de forma mágica mañana, mañana no va a haber pensiones dignas para todos los pensionistas, eso es mentira, eso han estado diciendo algunos de estos, pensiones dignas, ahora verás tú cómo va a empezar a cambiar eso de la dignidad, a ver qué es ahora dignas para estos que están gobernando, por tanto, como saben que los problemas que España tiene no se van a resolver de forma milagrosa, por muy buenos que puedan ser, pues tendrán que administrar lo que hay que hacer y si me permitís, algunos que tienen aquí memoria recordarán una cosa, en un gobierno de Felipe González, en el año 85, para defender las pensiones públicas, hubo que subir la base de cotización de dos a ocho años, ¿os acordáis? Se subió la base de cotización de dos a ocho años para defender el sistema público de la vida laboral, ¿verdad? O sea, de los últimos dos años a los últimos ocho años. A los últimos ocho. Convocaron una huelga general los sindicatos, bueno, pues los mismos sindicatos que convocaron una huelga general por pasar de dos años a ocho, luego firmaron 15, luego firmaron 25 y terminarán firmando toda la vida laboral, entre otras cosas, porque es lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Europa, es que una cosa es la demagogia y otra cosa es ponerse a gobernar, pero insisto, no perdáis de vista que lo sustantivo aquí es el tema constitución y el tema territorial, ¿qué quiere decir libre desarrollo de las identidades nacionales? ¿Qué quiso decir con eso? Que nos lo explique el astra. Y segundo, que hay que parar la deriva judicial, pero ¿eso qué quiere decir? Desjudicializar. Que hay que... Desjudicializar el... Pisarle el cuello a un juez. Pero oiga usted, usted no cometa delitos, lo dice uno que ha estado imputado delante de los tribunales, usted no cometa delitos, no actuará los jueces. Vamos a verle a Pedro Sánchez anunciando este gobierno. Te doy la palabra a Carmen, Cristiano. Pedro Sánchez, presedando, se lo vamos a hacer en versión mini, porque como les pongamos toda la versión, no acabamos. El macro gobierno, atención. Y a continuación, sin más, paso a detallarles los nombres y las carteras del nuevo gobierno de España que ustedes han ido ya conociendo a través de los distintos medios de comunicación. Vicepresidenta y ministra de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. Vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Ministra de Igualdad, Irene Montero. Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá. De verdad que me recuerda cuando van saliendo en el campo, en el BRMU, con el número uno, con el número dos, y ahora el banquillo, como decía el otro día. Con el número 20. Todavía quedan dos para salir dos números. Y evidentemente la gente que tiene más humor que todo y pase lo que pase sigue sacando ese humor a relucir, empezó una lluvia de memes en redes sociales de mucho cuidado. Vamos a ver algunos, pero ya hay dos que de verdad que son buenísimos. Uno de ellos directamente salía este pasaje y pone primer viaje de Pedro Sánchez con los vicepresidentes y sale todo el vuelo lleno de gente. Y otro que era muy gracioso, los hay de todos los olores, colores y sabores. Y otro que ponía me extraña porque salía Carmen Calvo, Nadia Calviño y dice me extraña que la tercera vicepresidenta no se llame Calvete. Carmen Calvo, Nadia Calviño y dice ya me extraña que la siguiente no se llame Calvete. Carmen, esto es lo que tenemos. ¿Cómo va a salir esto? El que más me gustó fue el de la tapa del yogur porque eso sí que demuestra la coña de la gente que abre el yogur y te ha tocado una vicepresidencia o no te ha tocado sigue intentándolo. pero vamos a ver. O la de Pedro Sánchez estará esta tarde en el corte inglés firmando vicepresidencia. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Corcuera pero vamos a ver básicamente porque vamos a ver si no hay España o si España se trocea o olvídate de todo lo demás. O sea, ya ¿para qué quieres que hablamos de pensiones o hablamos de solidaridad interregional o hablamos de mejorar la vida de los ciudadanos? Si nos ponemos a hacer trozos de España y Cataluña le damos todo lo que quiera en detrimento de otras partes de España pues que siempre hay un sistema de solidaridad entre todas. En fin, es obvio que si no hay España no hay nada. Pero dicho eso, hay varios asuntos además de por supuesto el territorial sí que hay varios asuntos que son vitales y fundamentales y sería engañar a la gente si no se hiciera algo y uno de ellos por supuesto es el de las pensiones. El propio secretario de Estado de la Seguridad Social señor Octavio Granado que ya lo fue con Zapatero y fue el que decidió porque se lo dijo Europa pero él sabía que había que hacer algo congeló las pensiones dijo por supuesto antes de que le taparan la boca luego ya le dijeron bueno tú casi que no hables más en lo que queda de legislatura porque no nos gusta lo que dices pero ahí seguía dijo si no se hace nada esto dura 10 años entonces cuando alguien desde el gobierno que sabe de ese tema dice eso es que es muy preocupante y luego este nuevo ministro que ha nombrado de la Seguridad Social Pedro Sánchez también sabe de lo que habla Escribá ya ha escrito mucho sobre las pensiones y ha dicho no solo que hay que ir a aumentar el número de años cotizados la edad de jubilación el periodo de cálculo de las pensiones que es de los que hablábamos antes que había pasado de 2 a 8 a 15 a 25 o sea todo eso hay que hacerlo y todo eso yo estoy convencida de que con Podemos en el gobierno ni con Escribá en el gobierno va a hacer nada Pedro Sánchez le va a dar una patada a ese tema va a seguir subiendo a los pensionistas de ahora en detrimento de las generaciones posteriores porque una cosa que tienen que saber los pensionistas de ahora es que ellos puede que no tengan ningún problema en los próximos años pero el problema los van a tener las generaciones que son sus hijos que son sus nietos que no hay que nadie aboga por que haya solidaridad intergeneracional y repartir el coste entre varias generaciones pues haya películas pero eso es lo que les espera a los jóvenes porque no hay forma de mantener el sistema y las pensiones de los más jóvenes se van a reducir un 50% de la expectativa que tienen ahora de cobrar pensión si además por la gracieta de que paguen los ricos y vamos a quitar todas las deducciones y tal no se puede uno deducir ni un plan de pensiones ni hay nada previsto sobre mochila austriaca ni hay nada previsto sobre que las empresas tengan unos planes de pensiones están engañando a todo el mundo y eso ese es un tema que no es el territorial pero que es muy importante porque el PNV lo quiere ¿por qué quiere el PNV las pensiones? y de eso no nos han dicho nada Cristiano Isabel la verdad es que este gobierno lo que ha quedado muy claro que no se ha diseñado con un criterio de tener una gestión eficaz del gobierno de España de los recursos públicos en general no quiere solucionar el problema de los españoles el único motivo por el cual han hecho este gobierno es para gestionar el pacto del abrazo entre Partido Socialista y Unidas Podemos no tiene sentido por ejemplo separar el Ministerio de Universidades del Ministerio de Ciencia no tiene sentido separar trabajo de seguridad social entonces si buscamos una gestión eficaz para gestionar los problemas de la gente que es por lo que la gente vota no se hace un gobierno así el gobierno se ha hecho así para contentar a Podemos para intentar meter ministros donde antes meterías una secretaría de Estado Dirección General era consumo Dirección General era consumo Efectivamente buscando el enclave para tener a Unidas Podemos dentro del gobierno el problema que la factura la pagan los españoles y sigue creo apuntando lo que decía Carmen que la reforma de la seguridad social y de las pensiones es fundamental para garantizar el futuro de las mismas Isabel Bueno, queda claro que es un gobierno ingobernable que lo único que demuestra es la debilidad que tiene este gobierno y yo estando de acuerdo con Carmen cuál es el reto de futuro que es sobre todo la sostenibilidad del sistema creo que aquí este gobierno no va a ser incapaz de hacer nada porque aunque haya alguno que pueda tener capacidad de hacerlo el problema es que son incapaces de poder pactar no van a ser capaces de pactarlo en la mesa del Consejo de Ministros mucho menos llegar al Congreso de los Diputados o irse al Pacto de Toledo con lo cual van a ser años perdidos esperemos que no sean años y que sean meses pero esto van a ser tiempo perdido Vamos a ir a publicidad volvemos enseguida y les mostramos no solamente frases de miembros del Partido Socialista ahora en el gobierno en concreto de Pedro Sánchez sobre el pasado y lo que decían sino frases que no solamente que estén diciendo cosas literalmente distintas de las que están planteando en estos momentos sino que van en contra de la Constitución van en contra de España del resto de miembros de ese gobierno pero déjenme que les recuerde la encuesta que tenemos traiciona Sánchez a España con un gobierno pactado con golpistas y proyectarras si consideran que no 905-80-81-40 si consideran que sí 905-80-81-41 nos vamos a publicidad y volvemos ya de la Constitución por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Tierra Valdonado Tierra Valdonado los bancos ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extra-tofe